Finalmente, ¿cuál fue el veredicto en este caso por este siniestro vial y luego la muerte del pequeño? Bueno, buenas noches. El veredicto ha sido de condena. Se dictó una sentencia de condena de tres años en suspenso y de siete años como accesoria de inhabilitación para manejar todo vehículo automotor. Eso fue a la conclusión a la que se arribó tras cuatro días de debate de pruebas que se produjeron acá en la inmediatez que tiene la oralidad que es muy beneficiosa en ese aspecto para tener claridad de los hechos que uno tiene que juzgar. Se hizo una impetición ocular en el día de ayer a pedido de la fiscal y con la venia de absolutamente todas las partes, incluida la defensa. Y bueno, ahí desde el tribunal se entendió con absoluta claridad y la certeza a la que me exige la ley arribar para dictar una condena como la que he dictado hoy. Bien. Doctor, la fiscal pidió también una sanción a los agentes policiales que estuvieron en el lugar por no guardar las pruebas justamente del lugar siniestro. ¿Esto se evaluó, no se descartó? No, todo se evaluó. Hago mérito de que todas las partes han actuado correctas y diligentemente. La fiscal, debo reconocer que ha hecho un alegato y una exposición del caso impecable, la doctora Salica, ella advirtió, también fue advertido por la defensa y obviamente por quien le habla que estuvo en la dirección del proceso de este debate, unas serias diligencias bastante, bastante llamativas por el personal policial actuante, más bien de índole de torpeza, pero que de haber sido de mayor gravedad podrían haber atentado contra el fin último de todo proceso penal que es la búsqueda de la verdad. La señora fiscal en su alegato me pidió que se ordenara la investigación de estos efectivos policiales, que son dos, a nivel administrativo, es decir, no requirió la investigación por una presunta comisión de delitos, sino administrativo, como juez en la sentencia hice lugar y se van a extraer copias y se van a enviar a la oficina de control y gestión pública a los fines de que se ordene esa investigación, sin perjuicio de que con muy buen criterio también la doctora Salica solicitó que hagan un curso de preservación de escena del crimen y del lugar del hecho, que es un poco las falencias que se han visto muy notables en este caso.